Lamentable, lamentable que pase esto, que por ahí los dueños no tomen conciencia de que hay que tener responsabilidad para tener a los perros. Por ahí me decía que no tenían plata para poder cerrar el patio y por eso se les escapan los perros o se les sueltan de la cadena. Yo realmente no sé, pero más allá de todo, la responsabilidad es de ellos y creo que si necesitan ayuda para cerrar su patio o algo, nadie le va a negar la ayuda. De hecho, hasta yo o cualquiera de los vecinos le podrían haber dado ayuda. Y aparte no es el primer antecedente, me han dicho que varias veces ya esos perros han mordido a una embarazada que dice que también le hizo la denuncia. Bueno, ahora me tocó a mí y ojalá que no, como digo yo, ojalá que no le toque a un anciano, a un nene porque ahí sería fatal, estaríamos hablando de un muerto. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda del ataque? Y recuerdo mucha impotencia, sobre todo, como te contaba, viste, fuera de cámara. Venía de tocar de Colonia Suiza, así que me quedé sin crédito en la SUBE y fui a cargar. Fui corriendo y seguramente por eso no me atacaron, pasé rápido y no me habré atacado en ese momento. Y cuando cargué la SUBE, bajé tranquilo. Y cuando bajé tranquilo me atacó el primero que lo quise apartar y se me vino el otro. Y me mordió ahí en la herida que te decían. Una zona cerca del cuello, ¿no? ¡Qué peligro! Y cerca del cuello, sí, de ahí me empezaron a atacar los dos. Yo a veces digo, con uno por ahí te podés zafar de alguna manera, pero cuando te atacan los dos, no, la verdad, sentí mucha impotencia. Y ya los últimos ya se me venían y no sabía qué hacer. Menos mal que acá la vecina de al lado le tiró unas piedras y después vinieron todos los otros vecinos. Si no, no sé, igual... Quedó con muchas heridas en diferentes partes del lugar, ¿no? Del cuerpo. Por todos lados me mordieron. Me mordieron por las piernas, me mordieron por... El brazo está comprometido con puntos, la espalda igual. Eso. Las piernas por acá arriba también, que no las muestro porque si no me tengo que bajar toda la ropa. Pero bueno, desde mi punto de vista eso, lo triste es que no se tome responsabilidad porque los animales no tienen... Tienen solamente el instinto, ¿no? Eso. Claro. ¿Se pudo hacer la denuncia? Estuvo también la policía en el lugar donde ocurrió esto. Sí, sí, se pudo hacer la denuncia, me llevaron a la ambulancia. Y bueno, también cuando erradiqué la denuncia, cuando vino la policía, también contaban que lo habían atacado a un oficial. No sé si lo mordió, pero se le tiraron los perros igual. ¿Qué más puedo decir? La verdad, agradecido del hospital, agradecido de la policía también. La policía fui, erradiqué la denuncia y bueno, espero que esto no quede así. Desde mi parte agradecerles también a los vecinos que ya llegaron y me ayudaron de alguna manera. Bueno, eso, no sé.